No me sombra Una sombrita Para que pueda Calmarle el querer Déjame ver De tu agua y casa De tu piel Me da mucha sed Más de sombra Sombra y cabezita Tanto calor Me quema un lacer De pieza y cabezita Tengo calentura Eso sabe Más dulce sin miel Dame sombra Una sombrita Para que pueda Calmarle el querer Déjame ver De tu agua y casa De tu piel Me da mucha sed De tu piel Dame sombra Sombra y cabezita Tanto calor Me quema un lacer De tu piel De tu piel Me quema un lacer De tu piel Me quema un lacer De tu piel Mas dulces sin miel Se nieve, se nieve, se nieve, se nieve, se nieve Dame sombra, sombra y cabejita, tanto calor me quema en la piel De pieza a cabeza, tengo calentura, el sol sabe más dulce sin miel